Que por ahora es parejo, que San Lorenzo llega con un poquito más de facilidad hacia el área de Tigre A ver qué pasa con Luna, va Cibeli, ¡Lázaro! La recupera Jiménez, se durmió Jiménez, se viene al centro, ¡para Bortacaray! ¡Gol! ¡Gol! José Montiño, él finalmente va al zurdo, ¡Giménez! ¡Lizé! ¡Gol! ¡Gol! Los palos, la tiene Bazán, sigue Bazán, coloca a centro, Bazán, quiere el empate San Lorenzo Ahora sí, Mensegué, se tiene empate, ¡Mensegué! ¡Gol! ¡Gol! Cuidado con esto Mario, Bortacaray, se viene San Lorenzo, a ver si la maneja bien Bazán para... ¡El rayo! Mensegué se enfrentó al arquero, ¡es el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!